Verificiado de Felipe ¡Bravo! Bien Tadeo, bien, bien, bien Bien Dio, bien Dio Bien Alex, bien Alex Bien Chinito, bien Chino, bien Bien jugado Chino ¡Bien Campeón! ¡Bien Campeón! ¡Síguenos, síguenos, síguenos! ¡Alcáncenlo! El que lo alcance se queda con el trofeo El que lo alcance se queda con el trofeo ¡No! ¿Vale? ¡ Si playa folk full de desoirés que ya más se queda con el cero! ¡Vamos! ¡Bien Campinas! Campeón Under Ded academic E Depende Nas